la madre de Dios, cantemos el ave a su concepción. Ave, ave, ave María, ave, ave María, del verbo divino de Cristo Jesús, Santísima Madre María eres tú. Ave, ave, ave María, ave, ave María, de Eva el pecado que a todos llegó, no mancha un instante a su concepción. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, las gracias y dones que Cristo ganó, alcánzanos madre con tu intercesión. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Oh Virgen sin mancha, oh Madre de amor, el ángel te ofrezca mi saludación. Ave, ave, ave María, ave, ave María. Tú eres el orgullo del Dios creador y el fruto más digno de la redención. Ave, 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 ave María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con las que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te ruego por la conversión de los pecadores. Dios mío, yo creo en ti, te adoro, confío en ti y te amo con todo mi corazón. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no confían en ti y no te aman. Dios mío, yo creo en ti, te adoro, confío en ti y te amo con todo mi corazón. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no confían en ti y no te aman. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro protector contra la maldad y las tentaciones del demonio. Que Dios lo venza, humildemente rogamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, mediante el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que por el mundo acechan para la perdición de las almas. Amén. Oh divino Padre eterno, en unión con tu divino Hijo y el Espíritu Santo, y por la intercesión del inmaculado corazón de María, te suplicamos destruyas el poder de tu mayor enemigo, los espíritus malignos. Arrójalos a los rincones más profundos del infierno y encadénalos ahí para siempre. Toma posesión de tu reino, el cual ha sido creado por ti y muy justamente te pertenece. Padre celestial, concédenos el reino del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María. Repito esta oración por amor puro hacia ti, con cada latido de mi corazón y con cada respiración mía. Amén. Que la divina protección permanezca siempre con nosotros. Amén. Y que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Por la fe, la esperanza y la caridad. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Misterios gloriosos. Primer misterio glorioso. La resurrección. Señor, te ofrecemos esta primera década en honor de tu gloriosa resurrección y te pedimos a través de este misterio y por la intercesión de tu Santísima Madre. Mayor amor a Dios y fervor en tu servicio. Amén. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y siempre. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús nuestro Dios, Jesús nuestro Dios, Jesús redentor. Te adoramos en la Eucaristía. Jesús de María, Jesús rey de amor. Te adoramos en la Eucaristía. Jesús de María, Jesús rey de amor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu vida de misericordia. Amén. Segundo misterio glorioso. Señor, te ofrecemos esta segunda década en honor a tu triunfal ascensión y te pedimos a través de este misterio y por la intercesión de tu Santísima Madre, un ardiente anhelo al cielo, nuestro verdadero hogar. Amén. 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 Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús de María, Jesús Rey de Amor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Señor, te ofrecemos esta tercera década en honor del misterio pentecostal y te pedimos a través de este misterio y por la intercesión de tu Santísima Madre, la venida del Espíritu Santo a nuestros corazones. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el Espíritu Santo, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra tierra como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús de María Jesús Rey de Amor Oh Jesús mío Pero no nos pica Libéranos del fuego del infierno Que al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu vida Misericordia, amén Cuarto misterio glorioso La Asunción Señor, te ofrecemos esta cuarta década En honor a la resurrección y triunfal Asunción De tu Santísima Madre al cielo Y te pedimos a través de este misterio Y por la intercesión de tu Santísima Madre Una tierna devoción a una madre tan buena Amén Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María Padre nuestro que estás en cielo Santísima sea tu nombre Ve a todos tu ven y nos evultas Y a tierra como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te sabe María Y en la sección de la paz de Dios Y en la sección de la paz de Dios Y en la sección de la paz de Dios Y en la sección de la paz de Dios Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito te suelo Bendita eres el fe de Dios Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Y en la sección de la paz Y en la sección de la paz de Dios Bendita eres entre toda la mujer y bendito es el Espíritu en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es la María, y en las gracias de Dios, bendito es el Espíritu en Jesús. Bendito es el Espíritu en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es la María, y en las gracias de Dios, bendito es el Espíritu en Jesús. Bendito es el Espíritu en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios es la María, y en las gracias de Dios, bendito es el Espíritu en Jesús. Bendito es el Espíritu en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios es la María, Dios es la María, y en las gracias de Dios, bendito es el Espíritu en Jesús. 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 Santa María, y en las gracias de Dios, bendito es el Espíritu en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nuestro Dios, Jesús Redentor, te adoramos en la Eucaristía, Jesús de María, Jesús Rey de Amor. Te adoramos en la Eucaristía, Jesús de María, Jesús Rey de Amor. Oh Jesús mío, del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio glorioso, la coronación de la Virgen María. Señor, te ofrecemos esta quinta década en honor a la coronación de tu Santísima Madre, por cuya intercesión te pedimos a través de este misterio, perseverancia en la gracia y como resultado, participación en la gloria eterna. Amén. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús, rey de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristos mienti, Cristos regna, Cristos, Cristos impera. A Francisco nuestro Papa y Padre Universal Paz, vida y salvación eterna Que vengan los buenos tiempos, que venga la paz de Cristo Que venga el reino de Cristo a través del inmaculado corazón de María Cristo vinci, Cristo regna, Cristo, Cristo impera Recemos un Ave María por el Director Internacional del Movimiento Sacerdotal Mariano El Padre Luca Pescatori, por el Director Nacional que en vida fuera Padre Richard Cortesi Por nuestros sacerdotes que se encuentran en una crisis de fe Y también por todos nuestros obispos, sacerdotes y diáconos Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Salve Regina, Mater Misericordiae Vida Dulcedo, Espés Nostra Salve A ti clamamos, exulis vilieve A ti suspiramos, llémetes en flernes Y en la lacrimar un valle Ergo, abocata nuestra Y los tuos, misericordios ocultos A nos convertir E Jesú, benedictus frutus ventris tui Nobis, poson exilium En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén En la página 260 vamos a leer el capítulo 128 8 de julio de 1977 Las acechanzas de mi adversario Dejaos conducir siempre por mí Hijos míos predilectos Con la mayor confianza en mi corazón inmaculado Para ser dóciles a mis órdenes Para formar mi ejército invencible Debéis resistir a las acechanzas de mi adversario Que en estos tiempos, más que nunca Se ha desatado contra vosotros Os quiere llevar a la desconfianza y al desánimo Os hace sufrir con su acción astuta y engañosa Hasta os quiere hacer dudar De que sois mis elegidos Mis predilectos Poniendo Poniendos Instantemente Delante de vuestra gran Miseria Y haciéndoos Sentir toda vuestra humana fragilidad Para llevaros al A la parálisis Del espíritu Y haceros así Inofensivos Lanza contra vosotros Toda clase de tentaciones Estad alerta Hijos míos predilectos Estas son las acechanzas de mi adversario Esta es el arma secreta Que emplea contra vosotros En su mordedura venenosa Con quien intenta hacer daño A este pequeño talón mío Vuestra madre Quiere descubriros Hoy su trama Y poneros En guardia Contra sus insidias Vosotros sois mis Lirios Y por eso Os atormenta Con imágenes Fantasmas Y tentaciones Impuras Estad tranquilos Tened confianza Nunca como hoy Delante de Dios Y de vuestra madre celestial Tan fulgida Y tan pura Ha brillado tanto Vuestra pureza Porque emana De un ofrecimiento Que vosotros renováis Libremente Y que supone El mayor sacrificio De todo vuestro ser De todas las astucias Que Satanás emplee Para enredaros Saldréis más puros Más hermosos Más rejuvenecidos Y el sufrimiento Que experimentáis Yo misma Lo transformo En arma invencible Para arrancar A mi enemigo A un gran número De humanos Vuestros sacerdotes A un gran número De hermanos Vuestros sacerdotes Que hace años Tiene atrapados Y esclavizados Vosotros sois Mis rosas Que deben Exhalar Perfume de amor Solo para Mi hijo Jesús Y para mí Os engaña En verdad Presentando A vuestro corazón Criaturas A las que Poco a poco Intenta Ataros También aquí Su acción Es solapada Con frecuencia Os presenta A personas Buenas Aún virtuosas Y hasta dotadas De dones Extraordinarios Que Sin embargo Pueden ser Un obstáculo A la limpieza De vuestro acto De amor A mi hijo Jesús Que yo quisiera Fuese Cada vez Más puro E incesante Y perfecto Basta El más leve Apego A cualquier Criatura Para que Vuestro acto De amor No sea Como yo No sea Ya como Mi corazón Inmaculado Lo desea Y vuestras Almas Se llenan De sombras Que os Impiden Recibir Y abarcar Toda la luz Que yo Os doy Y que Y de la que Tanta necesidad Tenéis Para formar Mi corona De amor Oh Hijos Míos Predilectos Venid a mí Todos Porque sois Tan pequeños Débiles Incapaces Venid a mí Porque sois Mis hijitos Porque todos Todos tenéis Necesidad de mí Para avanzar Por el camino Del amor Perfecto Vosotros Sois Mis Ciclámenes Flores Alpinas Por vuestra Pequeñez Interior Por la infancia De vuestro Espíritu Satanás Ostienta Que os Sintáis Adultos Seguros Induciéndoos A poner La razón De vuestra Seguridad En vosotros Mismos En vuestras Ideas En vuestras Propias Acciones Y puesto Que la Confianza Y el Abandono Son Cualidades De los Pequeños Ostienta Por eso Cada vez Más Con la Duda Y la Desconfianza De mi Acción Materna En vuestras Almas Él Trata De Convenceros De que Sois Vosotros Los que Hacéis Las Los que Hacéis Los Los que Debéis Organizar Y obrar Y de Quienes Únicamente Depende Todo Y así Vosotros Actuáis Cada vez Más Y no Me dejáis Hacer A mí A mí Misma Entonces No os Puedo Conducir Porque De este Modo Ya no Sois Capaces De ser Dóciles Si no Permanecéis Pequeños De esta Manera Mis Proyectos No Podrán Realizarse Por eso Hijos Míos Predilectos He querido Descubriros Las Insidias Con que Mi Adversario Intenta Cada vez Más Engañaros Y Seduciros Hacedle Siempre Frente Con una Indefectible Y heroica Confianza En mí Esto Solo Os pido Mis Pequeños Para aplastar La cabeza De mi Enemigo Que intenta Morder Mi Talón Poniendo Acechanzas Hijos Míos Muy Queridos Míos Gracias. Acto de consagración al Corazón Inmaculado de María, Virgen de Fátima, Madre de Misericordia, Reina del Cielo y de la Tierra, Refugio de los Pecadores, Nosotros adhiriéndonos al Movimiento Mariano, nos consagramos de modo especialísimo a tu Corazón Inmaculado, con este acto de consagración, queremos vivir contigo y por medio de ti, Queremos vivir contigo y por medio de ti, todos los compromisos asumidos, con nuestra consagración bautismal, Nos comprometemos también, a realizar en nosotros, aquella interior conversión, tan requerida por el Evangelio, Que nos libre de todo apego a nosotros mismos, y a los fáciles compromisos con el mundo, para estar como tú, siempre dispuestos a cumplir, solo la voluntad del Padre, Y mientras queremos confiarte, Madre dulcísima y misericordiosa, nuestra existencia y vocación cristiana, Para que tú dispongas de ella, para tus designios de salvación, en esta hora decisiva que pesa sobre el mundo, Nos comprometemos a vivirla según tus deseos, Nos comprometemos a vivirla según tus deseos, Particularmente en cuanto se refiere, A un renovado espíritu de oración y de penitencia, A un renovado espíritu de oración y de penitencia, A la participación fervorosa, A la participación fervorosa, En la celebración de la Eucaristía y el Apostolado, Al rezo diario del Santo Rosario, Y a un austero modo de vida conforme al Evangelio, Que sirva a todos de buen ejemplo, En la observancia de la ley de Dios, Y en el ejercicio de las virtudes cristianas, Especialmente de la pureza, Te prometemos también, Estar unidos al Santo Padre, A la jerarquía y a nuestros sacerdotes, Para oponer así una barrera, Al proceso de oposición al Magisterio, Que amenaza los fundamentos mismos de la Iglesia, Bajo tu protección queremos ser también, Los apóstoles de esta hoy tan necesaria unidad, De oración y de amor con el Papa, Para quien te suplicamos una especial protección, Finalmente te prometemos, Conducir a las almas con las que entremos en contacto, En cuanto nos sea posible, A una renovada devoción hacia ti, Conscientes de que el ateísmo, Ha hecho naufragar en la fe, A un gran número de fieles, Que la desacralización ha entrado en el Templo Santo de Dios, Que el mal y el pecado invaden cada vez más al mundo, Nos atrevemos a levantar confiados los ojos a ti, Madre de Jesús y Madre nuestra misericordiosa y poderosa, E invocar también hoy, Y esperar de ti la salvación, Para todos tus hijos, O clemente, O piadosa, O dulce Virgen María, Pasen los niños y los jóvenes a que hagan su acto de consagración a María Santísima, Virgen de Fátima, Madre mía tan amada, Adhiriéndome, Adhiriéndome, Al Movimiento Mariano, Hoy me consagro, De modo especialísimo, A tu corazón inmaculado, Con este acto solemne, Te ofrezco toda mi vida, Mi corazón, Mi alma, Mi cuerpo, Especialmente, Este periodo, Que estoy viviendo, De mi juventud, Guíame, Por la senda, Que nos trazó Jesús, La del amor, De la bondad, De la santidad, Ayúdame, A huir del pecado, Del mal, Del egoísmo, Y a rechazar, Las tentaciones, De la violencia, De la impureza, Y de la droga, Te prometo, Confesarme, Con frecuencia, Y recibir, A Jesús, En mi corazón, Como alimento, Espiritual, Espiritual, De recitar, De recitar, Cada día, Cada día, El Santo Rosario, El Santo Rosario, Quiero ser, Quiero ser, Testimonio, Testimonio, De unidad, Con gran amor, Con gran amor, Al Papa, Al Papa, Al Obispo, Y a mis sacerdotes, Te amo, Te amo, Madre mía dulcísima, Madre mía dulcísima, Y te ofrezco, Y te ofrezco, Mi juventud, Mi juventud, Por el triunfo, Por el triunfo, De tu corazón inmaculado, De tu corazón inmaculado, En el mundo, En el mundo, Amén, Amén, Vamos a cantar, Vamos a cantar, El himno, Del movimiento, Sacerdotal Mariano, Inmaculado, Corazón, De María, Inmaculado, Corazón, De María, Eres luz y guía, Eres luz y guía, Eres luz y guía, De tus hijos aquí, Eres luz y guía, Eres luz y guía, de tus hijos aquí, los sacerdotes a ti consagrados, los sacerdotes a ti consagrados. Mira con amor, estrecha tu corazón, hazlo semejante a tu Hijo Jesús. Mira con amor, estrecha tu corazón, hazlo semejante a tu Hijo Jesús. Y a los fieles a ti consagrados, y a los fieles a ti consagrados. Reúnen tu ejército listo a la batalla, para que triunfe pronto tu inmaculado corazón. Cuando llegue nuestra última hora, cuando llegue nuestra última hora. Ven y no demores, ven y no demores, a llevarnos al cielo. Ven y no demores, ven y no demores, a llevarnos al cielo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.